Una mujer se encuentra en prisión por dejar a su bebé con una pareja de indigentes. En el momento que entregó al menor, dijo que alguien la perseguía y huyó del lugar. Los buenos samaritanos llamaron a la policía que recuperó al niño y minutos más tarde las autoridades arrestaron a la mujer. Según la policía, la señora se puso histérica cuando se enteró que sería arrestada. El hecho se registró entre la calle Tercera y la Main en el pleno centro de Los Ángeles.